Compra las mejores monedas de FC24 en MMOXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Otro check in un nuevo vídeo de EAFC24 Y oh, entrando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SVC Perdón, el nuevo Evolutions que ha salido, ¿vale? Evolutions, bueno, Evolutions de pago Este no es gratuito, se llama Potencia de Delantero de Future Stars O algo así, ¿vale? Vamos a verlo ahora, no me acuerdo bien cómo se llama Es una Evolutions interesante en el que podemos encontrar cartas bastante buenas para evolucionar Así que bueno, vamos a ver si realmente merece la pena Gastar las monedas que cuesta para los Evolutions que nos dan o no Así que bueno, antes de empezar a deciros Que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos Que si dan del evento de Future Stars Si dan iconos, si no te suscribes no te va a tocar nada Y aparte eres francés Así que yo que tú me suscribiría Dicho esto, vamos ya con el nuevo Evolutions, ¿vale? Así que bueno, lo primero sería entrar en la sección de Club Y por aquí nos vamos a Evoluciones, ¿vale? Y bueno, aquí en Evoluciones Tenemos en la sección de Evoluciones disponibles Bajamos hasta encontrar Entrenamiento, Fuerza, Ataque, Future Stars ¿Vale? Entrenamiento, Fuerza, Ataque, Future Stars La arremetida es imparable Equipa tu atacante con habilidades e instintos refinados Para atravesar las defensas sin problemas Con nuevos estilos de juego como Rapidez Plus Y Primer Toque Plus Bueno, no se puede ver el resto del texto, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Máximo media 85 Máximo 87 en ritmo Máximo 87 en regate Máximo 70 en defensa Playstyle Plus 0 Máximo 8 Playstyle Y no puede ser una evolución en curso, ¿vale? En el primer nivel habría que jugar 4 partidos con la carta en cualquier modo Y ganar 2 partidos por 2 goles o más con la carta Y nos dan 4 de ritmo 4 de regate 13 en posicionamiento de ataque El Playstyle de tiki-taka Y el Playstyle Plus de primer toque Y en el segundo nivel nos dan 5 de pase 3 de físico 5 de precisión El Playstyle de zapatazo Playstyle Plus de regate veloz Y habría que ganar 4 partidos en cualquier modo Y marcar 4 goles con la carta en cualquier modo, ¿vale? Muy sencillo, la verdad Y bueno, pues, por ejemplo Mirando mi club Podríamos evolucionar a Piatek If ¿Vale? Pues bueno, Piatek If Se quedaría con 88 de media Pero tampoco se quedaría Muy, muy, muy interesante La verdad ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, Shakiri Radioactive Pero perdería la química Radioactive, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis Se queda todo por encima de 80 Menos defensa y físico Bueno, no es una carta que esté del todo mal Tenemos a Pan Amersdorf Que he leído que es una de las mejores cartas Para evolucionar este Pan Amersdorf ¿Vale? Se queda con unas stats in game Bastante tochas ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos por ejemplo Al Boniface, Player of the Moon este Que si os lo hicisteis Podréis evolucionarlo, ¿vale? Bueno, eso mirando a mi club ¿Vale? Y ahora ya pues vamos a mirar Las cartas que son las realmente interesantes Y cuáles son las mejores cartas Para evolucionar, ¿vale? Así que bueno Dicen por aquí, ¿vale? No me hago responsable Pero bueno Lo que dicen por aquí por Twitter Es que la mejor carta para evolucionar Es Gaby Nunes Jugadora brasileña Del Levante La metéis primero en FC Founders Dos Luego en FC Founders Upgrade Y luego en el nuevo Evolutions Que ha salido Y se nos queda esta carta Con cuatro skills Cuatro Piena Mala Doble Play State Plus Y bueno, pues una carta Bastante interesante Dicen que esa es la mejor carta Para evolucionar En este Evolutions, ¿vale? Cuentan también Que la segunda mejor evolución Para evolucionar Sería Ferran Torres Lo metéis primero en el FC Founders 2 Y luego en este nuevo Evolutions Se os queda con 87 de media Cinco de skills Y dos Play State Plus ¿Vale? Que no está Nada, pero que nada mal La tercera mejor carta Para evolucionar Nos comentan Que es este Diogo Jota ¿Vale? Aunque bueno Yo antes de evolucionar A Diogo Jota Me esperaría que saliera El Player of the Mon O ya ha salido El Player of the Mon De Diogo Jota ha salido ya Digo, bueno Si ya ha salido El Player of the Mon No me esperaría, ¿vale? Simplemente Pues, ¿cuál es más caro? A ver Ah sí Diogo Jota Para que el Player of the Mon Ya ha salido Mejor el Evolutions Casi El Player of the Mon La verdad que Que está carete Por este Evolutions Que el Player of the Mon Bueno, no sé Que podáis hacer El Player of the Mon Con medias, ¿vale? Luego tenemos también Para evolucionar Sterling Que bueno Si tenéis el Sterling Fuego O el Sterling Hielo Pues no os merece la pena Pero si no lo tenéis Pues podéis hacer Esa evolución combinada De Sterling Y por último Dicen que la mejor Carta para evolucionar Sería este Adebayo, ¿vale? Bueno Eso es lo que dice Fujiji Que es una de las páginas De FC24, ¿vale? También tenemos otra página Por aquí, ¿vale? Que es EasySBC, ¿vale? Que bueno En esta página Pues nos comentan Que el jugador Con mejores stats in game Sería este Musa Dembélé Jugador de De Founders Si no me equivoco Este jugador De Founders No, no creo Como se llama Bueno, de SBCs de ligas Básicamente, ¿vale? Que suelen salir por ahí Bueno, pues ese Dembélé Luego tenemos a Pele Van Gamersford, ¿vale? Que este es el que Os he enseñado yo El list que tenía Tenemos a Fulcru Gif Tenemos a De Bayo Que también lo hemos visto En el otro sitio Tenemos a Batsuayi Politano Este es Giorgino Ruter Tenemos a Timo Pucki Kerolyn Nicoli Kulusevski De batalla Tenemos a Cards Bueno, pues por aquí También hay otras opciones Bastante interesantes ¿Vale? Así que bueno Esto sería todo Lo que podemos hacer Cartas que se quedan Bastante interesantes Pero bueno Ya depende de vosotros Decidir si merece la pena Por 100.000 monedas Estas cartas o no Yo creo que no, sinceramente Pero bueno gente Igualmente ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós